TENEMOS ALGUNAS PREGUNTAS DE ACUERDO Hábleme de la noche en que Lily Bridges desapareció. Lucy, ella es Lily. Lily, Lucy, Fly. ¿Y cuándo fue que llegaste a Japón? Hace unas tres semanas. Es raro como todos te miran. Es como ser famosa. Sí, algunas personas se vuelven adictas. Pero no eres normal. Tú tampoco. No. Entonces, ¿para qué fingir? Fotografía todo. Perfecto. ¿Tienes novio? Así es. ¡Qué lindo es! ¿Lindo? Cómo sea, es atractivo. Está obsesionado contigo. ¿Por qué lo dices? Es hombre. No, es todo un personaje. No existe nadie más. Luego se interesa en alguien más y es como si nunca hubieras existido. ¿Qué ves sobre el futuro? Por favor. Tenemos algo que nadie entiende. No lo sientes. Sí. ¿Algún problema? Sé lo que siento. No está nada bien. Debes confiar en mí. Él fue la única persona que realmente me conocía. Es que siento que algo malo va a pasar. No sé. No hay nadie. No hay nadie. Sí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Y no niña. No hay nadie.